En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 11 de enero de 2022 La primera lectura está tomada del libro primero de Samuel, en el capítulo primero, versículo 9 al 20. El santo evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 21, versículo 6. La liturgia del día de hoy está tomada del primer libro de Samuel, en el capítulo primero, versículo 9 al 20. El interleccionado, salvo. Primera de Samuel, capítulo 2, siguiente. Mi corazón se regocija en el Señor mi salvador. Y el santo evangelio de San Marcos, en el capítulo primero, versículo 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaúl, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribes. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver con nosotros? Contigo, Jesús Nazareno. ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retroció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se presentaron estupefados. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva. Dispuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y le obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes. Alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos. Hoy nos presenta esta liturgia. En primer lugar, ¿Cómo Jesús enseña con autoridad? El enseñar con autoridad significa que no titubea. Que des seguro de lo que está diciendo, lo que está hablando. Tranquilamente nosotros nos podemos dar cuenta cuando un docente, cuando un sacerdote, prepara la clase, prepara la Eucaristía y cuando no la prepara. Cuando no prepara la clase, no prepara la Eucaristía, comienza a gaguear y comienza a anudarte lo que dice. Pero cuando la ha preparado, habla con autoridad, con certeza. Y esa autoridad y esa certeza es la que va a llevar al ser humano a encontrarse con Dios. Señor Jesús, que nosotros sepamos encontrarnos con Dios. Que sepamos decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad y poder caminar con él. Que la gracia, la paz de Cristo Jesús habite en cada uno de nosotros y nos dé a nosotros la vida que tanto desea. Señor Jesús, imploramos tu gracia de bendición para que expulses de nosotros todo espíritu demonial. Hoy, nos presenta la Iglesia la memoria de Santo Tomás de Coro, presbítero y fundador. Este sacerdote ejerció con intensa actividad como predicador hasta el punto de merecer el sobrenombre del apóstol de Sublacense. Sublacense es una región titana. Nació en Coro, Italia, en el año 1655, en el seno de una familia humilde y sencilla. Desde joven, comenzó a sentir el llamado a servir a Dios en la vida consagrada. Pero la muerte de sus padres y la responsabilidad que tenía de cuidar a sus hermanas, lo llevaron a trabajar como pastor. Realizó esta labor mientras crecía espiritualmente, pues en el rebaño pudo aprender a reconocer la presencia de Dios en la cotidianidad. Después del matrimonio de sus hermanas, ingresó al convento franciscano de la Santísima Trinidad en Orvieto, Italia. Recibió la ordenación sacerdotal en el año 1683 y al poco tiempo fue nombrado maestro de novices. En aquel tiempo, los franciscanos se habían expandido por todo el mundo, pero algunos se habían relajado en las costumbres y habían perdido el valor de su vocación. Por ello, habían surgido conventos en los que se acentuaba la vida espiritual a los que se les llamaba retiros. Santo Tomás se sintió atraído por estos retiros y pidió irse a vivir al que se encontraba en Vellegra, Italia. Estando allí, escribió los estatutos para la formación de los religiosos y también para normar la vida de este tipo de convenios. Además, también juntó otros retiros con el de Panombara, Italia. Morió en Vellegra en el año 1729. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en el año 1999. Padre de bondad y misericordia por intercesión de Santo Tomás de Cueros, imploro tu gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos en Pérez. A todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre, que los bendigas, que los acompañes, que los protege y los libre de todo mal y peligro. Y a todos nosotros que hemos seguido en línea este despertar con Dios, este camino espiritual matinal, bendícenos y despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.